Hola, saludos nuevamente amigos de YouTube, soy TFGoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esto tiene que ver precisamente con el inglés Lewis Hamilton, porque como sabemos Lewis Hamilton acepta finalmente las disculpas de Kimi Raikkonen y bueno, el piloto inglés, actual campeón del mundo, pasa página y olvida su incidente en el Gran Premio Silverstone con el finlandeste Ferrari y bueno, como sabemos está muy tensa la relación entre Hamilton y los pilotos de Ferrari es cada vez más tensa bueno, recordemos que con su ex compañero de equipo Nico Rosberg también la tuvo así y bueno, espero que no siga tanto esta tensión entre Hamilton y los pilotos de Ferrari y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifora, chao